Este sábado se inauguraba oficialmente la 35ª Semana Cervantina, organizada por la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos, en colaboración con el Ayuntamiento criptanense. La presentación de los actos que componen la edición de este año por parte del secretario del colectivo, José María Albergue Iniesta, conformó el grueso de un acto en el que también se inauguró la exposición pictórica de Juan Fernández. Onubense de nacimiento, el artista ha expuesto una colección de obras de gran realismo, en las que el paisaje urbano se combina con otros de naturaleza viva, con gran presencia del agua. Y es que, según Fernández, estos temas son con los que se han conformado la muestra. La temática, digamos, un poco dividida, un poco entre Ayamundi y Madrid. Cuando estoy en Madrid, pues el paisaje urbano es el que me atrae, el que me inspira. El asfalto está ahí presente y efectivamente, como decía José María, pues es retratos de Madrid, retratos de Madrid donde está la Gran Vía, la Castellana, bueno. Y como parte, digamos, que me inspira a mi pueblo, Ayamonte, pues tengo las aguas, las aguas que estáis ahí observando en esta exposición y que son también aguas, pero que no son de la monta en este caso. Son aguas de Estambul, son aguas de Marrakex, por ejemplo, que he viajado, he visto esos reflejos y de alguna manera, como llevo, como os decía, el tema de mi pueblo en el alma y en la mente mía de pintor, voy siempre viendo donde hay algo que me pueda inspirar, donde pueda servir para hacer un cuadro. Por su parte, la segunda teniente de alcalde, Alicia Pérez Bustos, que fue la encargada de inaugurar la Semana Cervantina, dio la bienvenida al pintor, afirmando que su obra se unía al caudal cultural que representaba esta cita en el municipio. Pérez Bustos destacó las excelencias del currículum del artista y afirmó que con muestras de ese tipo se ponía de manifiesto la calidad de estos actos. Queremos que este caudal que hoy corre por nuestros ríos y este caudal cultural que emana la Semana Cervantina llegue a todos los rincones que se pueda disfrutar de esta exposición. Por tanto, Juan, bienvenido de nuevo a Campo de Cristana. Esta es tu casa y es un orgullo para nosotros que tu obra, tu arte, esté con nosotros esta semana, que es una de las más importantes del año. E internacional es también la obra de Juan Fernández, que se ha abierto a salas y galerías de todo el mundo. Está en numerosas colecciones privadas, museos, salas y organismos y además sobresalen por haber obtenido más de 25 premios de pintura. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 5 de mayo.